¡Seguimos con fuerza, con Alvira! Ay, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién es conmigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te merece su amiguita Sé que tú necesitas ¡Pri papay, cóselo! Y esta canción Para el amor de mi vida Eres tú, mi chiquito lindo ¡Eso! ¡Sigue la cumbia! A su pasión ¡Alvira! ¡Edo y mi paña! ¡Gonzalo! Y todo el mundo baila con ¡Corporación! ¡Epa! ¡Epa! Producción es ¿Cómo te gusta, mamita? ¡Rica, rica, rica, rica! Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hace vivir Eres tú, mi corazón que me alumbra en la oscuridad Y todo el mundo, como dice Que me haga vivir Eres tú, mi corazón que me alumbra en la oscuridad Y que me alumbra en la oscuridad Porque me alumbra en la oscuridad Te agradezco ya que eres sincero al decirme que no me quieres más Ya tienes a quien que tú amas y lo quieres mucho más que mí No te puedo decir que te quedes, solo quiero verte muy feliz Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Y ya estamos en tu corazón ¡Mueve la cadera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mueve la cidura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mueve la cadera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y ahora sí cantamos! ¡Díselo! Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí ¡Chica, chica, es un grito! ¡El sabor toma! Baila y goza, desde Juliaca, almida De Edwin, España, puro corazón, corporación de paz Todo el mundo, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando Sí, sí, saltando, saltando, eh, eh Como baila, Uber Sonco, mi esposa, Sena, Oscar, ya, salud, salud Y las chicas solteras, cantamos, díselo Si te vas de mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor ¡Ay, amor! Los momentos más bonitos junto a ti No las podré olvidar nunca jamás ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! ¡Con tu otro amor! ¿Y qué encontraste? A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen ¡Que seas feliz! ¡Que seas feliz! ¡Con tu otro amor! ¿Y qué encontraste? A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañen ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Con ella! ¡Con tu nuevo amor! ¡Bailando siempre! ¡Bailando siempre! ¡Con la agrupación! ¡Sé feliz! ¡Logando siempre! ¡Ay, amor! ¡Sé feliz! ¡Ay, amor! ¡Bailando siempre! ¡Al final! ¡Sé mi cariño! ¡Sí! ¡Allá! ¡Bailando siempre! ¡Sé feliz! ¡Es feliz! ¡ lemon когда! ¡Que seas feliz! ¡Sé feliz! ¡ yak! ¡Con tu otro amor! ¡Y qué encontraste! ¡没 compassion! ¡Sé fe de las aguas! ¡Yay! ¡Music! 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 ¡Muévelo chiquita! ¡Muéva! ¡Muévelo mamita! ¡Muéva! ¡Muévelo chiquita! ¡Muéva! ¡Muévelo chiquita! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Túmalo! ¡Y con cariño! ¡Muena la familia! ¡Gispe Michina! ¡Allá en Paralimp Party! ¡Salud! ¡Salud con la cervecita! ¡Muena la familia! ¡Garamaña! ¡Muena la familia! ¡Ahora! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡RICO!